Libre, libre, libre me hizo el Señor para alabarme, para adorarle, libre me hizo el Señor, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor para adorarle. Libre, libre, libre me hizo el Señor. Amén. Tomen asiento, lora Señor. Usted que viene acá, usted que es miembro de esta iglesia, cuando se enferme no se vaya. No se vaya al hospital, a la clínica, no, venga para acá. Usted se va al hospital, le van a querer sanar, en vez de sanar lo van a empeorar. Aquí varias personas que se han enfermado, miembros de la iglesia, hombres y mujeres, se van al hospital. Y con el hospital les va peor, después llaman a alguien, van a orarle. La persona se sana, pero no puede a veces caminar. ¿Por qué? Porque le han puesto fierros, o ya sea en los pies, o ya sea por acá. Ahora me contaba un hermano, un día con mis pastores, una hermana enferma, no sé qué, se le había roto por acá, dice, por su cadera, se le había roto el hueso. Y el médico, por querer sanar, como tiene esa virilita heredal, le había puesto fierros, para que su hueso se agarre, no sé para qué se da. Y la persona se quejaba, da dolorida, terrible dolor, tenía. ¿Dolores, Señor, que me vean? Ya. Entonces, el día cuando le oró, se le reconcilió con el Señor, y le oró por su sanidad, y ya no le olía nada. Pero no podía pararse acá, mirad, porque le habían puesto los fierros, tenía fierros en la... Y ya quedó sana, ya no tenía ningún dolor. Pero no podía pararse por los fierros que el médico le había puesto. ¿Qué me vean? Y era uno de la iglesia, miembro, miembro. No es uno de los más baños que se va al hospital, sabiendo que aquí se sanan gratuitamente. Y se van al hospital corriendo. Está bien que le sobre la plata, pero la Biblia dice, no gastes tu dinero en lo que no es pan. Venir a mí, dice el Señor. No decir, andate para allá con el otro. No, venga, ven, que me vean. Usted, que es miembro de esta iglesia, se enferma, venga a orar acá. Y por supuesto, parse de ese pecado. Porque muchas veces enfermedades cristianas vienen por el pecado. Aleluya. Ahí está el problema también. Mejor que me sale el médico, porque si me sana Dios, tengo que apartarme del pecado. Y a su nombre. La enfermedad te la trae el pecado. Así de sencillo. Jesús sanó un paralítico y después lo encontró en el templo sano y curado. Treinta y ocho años, se enferma el paralítico. Jesús le dijo, toma tu cama y levántate y camina. Tomó su cama, se levantó y se fue caminando. Después de unos dos días lo encontró en el templo que iba a orar. Y le dijo al Señor Jesús, mira, fuiste sanado. Ve y no peques más para que no te vengan cosas peores. El pecado es el que trae el problema. Entonces, a veces la persona peca y sabe que por el pecado se enfermó. Y tiene vergüenza venir a la iglesia, se va al hospital. Y en el hospital le va peor. ¿Quién vive? Jesús. Aleluya. Y a su nombre. Dios. Ahora, Señor. Yo no le recomiendo eso porque el pecado te va peor. Echó todavía uno. Se fue al hospital porque le agarró el coronavirus. No sé cuántos, tres meses, lo tuvieron creo que de espaldas o de barriga. Él no podía moverse durante tres meses. Algo increíble. Y él veía la muerte ya. La habían entubado, no sé qué, y no podía moverse. Durante tres meses, no sé si era de barriga que lo habían puesto o boca arriba. Pero no podía moverse. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. Se me veía. Después ya, creo que llegó a morirse, él llega a morirse. Y los médicos ya vieron que se había muerto. Tenía una computadora ahí, donde ven, que si todavía el oxígeno funcionaba, dejó de funcionar el oxígeno. Quiere decir que su corazón ya estaba muerto. Pero un médico le dice al otro, ¿sabes qué? Este, ese evangélico, pertenece a esa iglesia que dice que se sanan los enfermos. Y ya lo iban a votar con todos los que salían muertos. Salían muertos cantidad. Ya lo iban a sacar también. Y uno de los médicos, déjalo. Dicen que en esa iglesia hay milagros. Todavía no lo saques. Todavía no lo conectes. Y lo dejaron ahí como tres días. Y la familia se le ocurre ya pues llamar a alguien de ahí. Y va y le oró. Y despertó. Abrió sus ojos. Los médicos corrieron. Y la máquina ya comenzó a funcionar. El oxígeno comenzó a funcionar porque ya su corazón latía. Resucitó. Llevo una historia tremenda. Pero tres veces, no sé si estaba boca abajo o de espaldas, pero él no podía moverse para otro lugar. Ya me vean. Pero si viene el Señor Jesucristo Cristo, los anda. Aquí el coronavirus es andado rapidito. Ya. Pero falta la fe. Y como tiene plata, bueno, me voy del médico. ¿Quién me vean? Por ahí tengo un amigo que es médico. Olvídate el amigo que es médico. ¿Quién me vean? Acuérdate del amigo. Que se llama Jesucristo. Amén. Él es el mejor médico. Aleluya. ¿Quién me vean? Así pues es lo que pasa en el hospital. Pues yo prefiero morirme antes que me lleve al hospital. ¿Quién me vean? Ahora vamos a las ofrendas para la casa de Dios. ¿Quién quisiera ofrendar con 50 soles o ha hecho un bote de recimiento y le traer? Pasa por acá. Yo quiero orar por esa ofrenda para que Dios te bendiga. Tu trabajo, tu negocio, tu chacra. Y usted haga lo que la Biblia dice. Traer diezmos y ofrendas. Y hay alimento en mi casa. Aleluya. Yo te bendiga. ¿Quién le va a traer dos votos? Usted tiene un voto de 50 soles o más. Pase por acá y yo voy a ir a por su foto. Yo le bendiga. Yo le bendiga. Gloria al Señor. Pues la ofrenda es que se hace la obra de Dios. Se abre iglesias. Se abre emisoras. Yo le bendiga. Aquí le va a traer un voto de 50 soles. Gloria al Señor. Yo le bendiga. Yo le bendiga. Me ha bendido un terrenito. Me ha bendido un terrenito. Y me han dado 25 mil soles. Y le corresponde el yermo dos mil quinientos. ¿Y aquí dos mil quinientos? Dos mil quinientos. Veiga usted, pastor. Me ha bendido su terreno a buen precio. También esto, mi esposa. Ha bendido un terrenito. Aquí trae... ¿Ya ha bendido el terrenito? Sí. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Un aplauso por el Señor Jesús. Amo, gracias. Y yo un soles. Un voto por un voto de 20 soles. Pero, por el nombre de Dios, gracias que él nos escuchó en nuestras oraciones y los sacó de la cárcel. Gracias. 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 Hago un voto y voy a dar mi testimonio. Y está contento. Sí. ¿Quién los sacó de la cárcel? Dios. 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 Dios los sacó de la autoridad. Ya. Correcto. 30 de vuelto. Y qué quisiera ofrendar con 20 soles. Pasa por acá. Pasa por acá también. Aplauso para el Señor Jesús. 30 de vuelto. ¿Eso es ahí que voto? ¿Votáles? No. 30 de vuelto. Ya. Aplauso para ese Jesús. Aleluya. Un niño también, oyentes. Un niño también trae su voto. Dios los bendiga. 50 de vuelto. 50 de vuelto por acá. Moradito. Moradito. ¿Quién va a decir ofrendar con 20 soles? O con 10 soles. ¿Quién quisiera ofrendar o ha hecho un voto de 10 soles? Pasa por acá, hermano. Gloria al Señor. 50 de vuelto. Por acá debería haber 50. Gloria al Señor. Ya a su nombre. Dios le bendiga. 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 Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. 30. 70 de vuelto. Dios le bendiga. Acá hay 20 soles. A ver 50. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga, 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 gloria al Señor. Amén, ahí no va, ya no pasa ya Vamos al pelo de pie Y a la última persona que viene por ahí Aleluya Gloria al Señor Dios le bendiga Dos votos de agradecimiento Otro ofrenda, Dios le bendiga Vamos a orar De repente usted no ha pasado pero tiene Un voto por ahí, una ofrenda Dios le bendiga Después de El almirado ya Diez solcitos Cuando gusten, vamos a orar Levanta tu mano para Dios Aleluya, te voy a sacar mi voto Oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios y Padre Celestial Te damos gracias por estas ofrendas Estos votos de agradecimiento Bendice al delador alegre Señor Multiplícale Señor, santifique estas ofrendas En el nombre de Jesús Reprende el Espíritu, orador, sal demonio Sal demonio, salga Oro por estos nombres que están escritos en los votos Dios vea en el nombre de Jesús Amén, llame, gloria a Dios Tomen asiento Por ahí pasan los hermanos con los alfuelistas Tienen alguna cosa, échala ahí Y cantemos Dios quien da con alegría Y en el cielo brillará En el cielo brillará Y en la con alegría Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Oh Señor bendice Oh Señor bendice las ofrendas Bendice Que ofrendas de todo corazón Dando a ellos Y bendice Y bendice ¿Quién da con alegría? third tune El cielo brillará, en el cielo brillará, tienda con alegría, y Dios recompensará, y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice, oh Señor, bendice las ofrendas, bendice, que ofrendan de todo corazón, dando a ellos su paz, y bendiciendo su paz de cada día. Oh Señor, bendice ela con alegría, en el cielo brillará, en el cielo brillará, tienda con alegría, y Dios recompensará, y el Señor multiplicará. Amén. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diezmos, sus campañas que te hace para Dios. Dios tiene en cuenta y un día le va a recompensar acá y cuando estamos allá también. Amén. Porque lo que está haciendo aquí es estar sembrando para que lo coseche allá también. El que siembra cosecha. Lo que debemos de evitar es cosechar pecado. Porque si siembra pecado, también lo va a cosechar. Jesús te perdona para que ya no siembres más. Para que el grano de trigo muera y salga una nueva planta ya limpia sin pecado. Eso dice la Biblia. Ahora se van a pasar por ahí con los votos de crecimiento. Si quieres hacer un voto, agarre un sobrecito. Está enfermo, haga un voto. Va a vender un terreno como el hermano. Ha vendido un terreno a buen precio. A buen precio lo ha vendido. Su esposa también, no sé qué cosa ha hecho. También ha vendido otro terreno. Aleluya. Que me vean. En tiempos finales dice la Biblia que estarán algunos comprando, otros estarán vendiendo. Otros estarán casándose, otros estarán dándose en casamiento. Que me vean. Pásenlo, se va por ahí con los otros. ¿Quieres hacer un voto? Hágalo. Está enfermo, hágalo por su sanidad. Cuando Dios le sana, usted trae otro día. No se sana, dígale, Señor, si tú me sanas en la iglesia y con este voto, yo voy a dar mi testimonio. Porque algunos no se sanan porque no le dicen al Señor eso. De testimonio. Al Señor le gusta que dé testimonio. Aleluya. Que viva. Porque hay gente que por el testimonio es que viene a la iglesia, pues. Y Dios quiere que venga por lo que escucha, hermano. Por ejemplo, el hermano dio testimonio de que trae tanto, porque a ver, también alguno quiere hacer un negocio para que le salga bien, también hace su voto. Y le va a salir bien. Y después va a venir otra vez por ahí otra persona. Escuché a alguien que hizo un voto para vender terreno, yo también hice un voto para vender mi terreno y ya lo vendí a buen precio. ¿Quién me vean? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo me acuerdo que por ahí una colaboradora la puse para que los días miércoles esté en la librería. Aleluya. Y me dijo que sí. Pues no recuerdo a quién le dije. Como hay tantas colaboradoras y a veces en la librería no hay para que colaboren. ¿Quién me vean? Las colaboradoras van a orar para que colaboren en la librería también, ya. No digo que la librería tiene que ser bien despierta. Despierta. Dar el vuelto conforme, ya. Porque hay algunas fallas, entonces. Fallas ya no se le puede poner porque son los negocios del Señor. Y el negocio del Señor no se puede hacer inolentemente. Hay que hacerlo bien hecho o no lo hago. Hay que hacerlo bien hecho. Porque la Biblia dice, maldito el que hiciera inolentemente la obra de Jehová. Para eso Pablo dice que el que dirige una iglesia tiene que ser, pues, saber gobernar su casa. Si sabe gobernar su casa, sabrá gobernar la iglesia. No sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia si no sabe gobernar su casa? Y eso es así. A lo que me vean. Pasen los hermanos, pasen. Vamos a orar por los votos. Gloria al Señor. Aleluya. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Y a quien le dije que los días viernes consente en la librería y pase por acá. Contiendo mi acuerdo, a quien le dije. Pase. No, no. Seguramente no ha venido. Aleluya, quien vive. A otra persona le dije que venga los días viernes, también para que entre la librería. También a otro para el día domingo. Que me vean. Porque a veces no hay allá quien apoya a las hermanas. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar por los votos. Vamos a orar por los votos. Gloria al Señor. Aleluya. En Lima, el domingo pasado, hay bastantes colaboradores en Lima. Hermanos y hermanas. Pero el momento de, para pasar las fuentes de la cena para que recojan los vasitos, no había colaboradoras. Tuve que poner dos miembros. Que habían pasado cena ya mal porque es miembro, puede recoger. Pero colaboradoras son bastantes. Creen que son como cien colaboradoras, colaboradores. Pero ese día no había nadie. Ir a cena, yo no creo que no alguien estaba ahí. Ahí estaban. colaborador, 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 debe colaborar. Si es momento de recoger, yo me acerco. Soy colaborador, soy colaborador, me acerco. Pero yo miraba, colaborador, nada. Miraba, colaboradoras y pasaron. Pero colaboradores pasaron como dos o tres, porque es menos varones. Pero mujeres son más. Y se necesitan más colaboradores para que reciban los vasitos en las fuentes que viven. Pero usted está colaborando para Dios, ya. No está colaborando para el pastor, para Dios. Aleluya. Y haga bien su trabajo, porque el Señor se lo va a demandar un día. Y la Biblia dice, maldito el que hiciera indolentemente la hora de Jehová. La Biblia dice que Él nos va a pagar. Él nos va a pagar. Él nos va a pagar todo lo que hacemos. No nos va a dejar sin pago. Trabajamos en la hora, Él nos va a pagar allá. Eso dice la Biblia. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, Señor. Pues acá hay hermanos que siempre vienen casi diario. A veces yo quiero llamarlo para... No, pastor. Yo vengo porque yo siento venir, el Señor me trae. Y además Dios me ha dicho que venga. Pero si no trabajas. No, pastor, no se preocupe. Lo que pienso yo que no trabajo, pero depende de ti ni un trabajo. Pero la persona no quiere... Yo quiero darle una ayuda pastorada. Le dicen no. ¿Y por qué? Porque arriba lo va a recibir. Y va a recibir mejor que el que reciba yo de pastorada acá. ¿Qué me vean? Ya. Eso está en la Biblia. O sea, es lo que dice hacer tesoros en los cielos. Y hay que hacerlo bien hecho. Bien hecho. Si te hace limpieza, hágala. Correctamente. Sin estar conversando con la hermana, con el hermano, nada, nada. Haciéndolo en el temor de Dios. Y a su nombre. Vamos a orar. ¿Ya oramos todavía? ¿Todavía no? Levanta su mano. Cieres, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice Señor, bendice Señor los votos y nacimientos. Santifica a Dios mío en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y reprendo tu espíritu, orador, espíritu, miseria. Espíritu del diablo. Sal demonio. Sal demonio. Sal a las enfermedades. Sal a la violencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome el asiento. Gloria a Señor. Aleluya. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. ¿Quién es la verdad? Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile Jesucristo, el bajo del cielo. El bajo del cielo a morir por ti, a salvar tu alma. A salvar tu alma y hacerte feliz. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. ¿Quién es la verdad? Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. El bajo del cielo. El bajo del cielo. A salvar tu alma y hacerte feliz. A salvar tu alma y hacerte feliz. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora por los enfermos. Todos de pie. Vamos ahora. Primero vamos a hacer una oración para liberación. Vamos a echar fuera demonios. El Señor Jesús dice. Ir por todo el mundo. Preícate el Evangelio a toda criatura. Es lo que estamos haciendo. El que creyera y ferozizado será salvo. Y luego dice. Grábese bien esto. Estas señales seguirán a los que creen. A los verdaderos predicadores. Tiene señal. Así que un billete. El falso no tiene señal. Que tiene el legítimo. Un billete falso. La señal que tiene el legítimo. No la puede hacer. El billete lo hace igualito. Igualito. Pero hay algo que no lo pueden imitar. Ahora Señor. Igualito es el Evangelio. Hay Evangelios en cantidad como billetes falsos. Pero hay un solo Evangelio. Y ese Evangelio que Jesús predicó. Y lo manda a predicar. Tiene señales. Dice. Estas señales seguirán a los que creen. Y si usted lee la Biblia. Cuando Felipe descendía a San María. Tenía las señales de Cristo. Dice. Es el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Y no me echarán fuera de manos. Es lo que voy a hacer ahorita. Echar fuera de manos. Luego dice. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y sanarán. Es la señal que el diablo no la puede imitar. El diablo se disfraza como ángel de luz. Puede imitar muchas cosas. Pero no puede imitar la sanidad. Así es así. Porque el único que sana es Dios. El diablo es un pobre diablo. Que no tiene ni ropa. Porque es un dragón. Era un ángel antes. Que Dios lo había creado. Pero pecó. Y el primer juicio es convertirse en un dragón. Después de ser un ángel hermoso. Lleno de hermosura. Lleno de resplandor. De sabiduría. Se quedó hecho un dragón por robarle la gloria a Dios. Castigo. ¿Ya? Y el dragón no tiene ropa. El diablo es un pobre diablo. Que engaña a la humanidad. ¿Y por qué le engaña? Porque la humanidad no tiene en cuenta a Dios. No le es su palabra. Así es así. Esta palabra le quema al diablo. Ahorita la va a quemar. Vamos ahora. Hacia tus ojos. Pondrá las manos sobre los enfermos. Y sanarán. ¿Ya? Esas son las señales. Para que usted no se vaya a cualquier iglesia. Y se vaya a hundir al infierno. Iglesias falsas te hunden más. Los fariseos le escribas. Predicaban. Y los hundían más. A los que creían en ellos. Y ellos eran los que criticaban a Jesús. A esta iglesia. ¿Quiénes creen que la persiguen? Que la critican. Los creyentes y otras iglesias. Porque aquí le hablamos la verdad. Le hablamos que en la iglesia no se vende comida. Y eso no les gusta. Porque hay iglesias que venden comida. Y de eso viven. ¿Quién vive? Cristo. Aquí no se come ni se vende comida. Y se permite afuera. Usted cuando venga a esta iglesia. Por ahí se pone por la esquina. A vender. No compre nada. Porque se va a acostumbrar a venir a vender. No compre. Compre si ya saliendo para allá. Después del puente. Compre lo que usted quiera. Pero acá no. Porque si usted compra. Cada vez que hay campañas. Por ahí se ponen. Ya saben que hay cantidad de gente. Y esa cantidad de gente. Alguien le va a comprar. Para que usted no compre. Acá ya saben que aquí no pueden venir a vender afuera. Porque acá no se le permite. Pero por los costados se ponen. Pasando la iglesia. Y pasando la iglesia nosotros no podemos. Ya prohibirle nada. Pero si le recomendamos a la gente. Para que agrade más a Dios. Que no compre aquí alrededor. Porque si no se van a venir a vender. Que viva. Vamos ahora. Levanta tu mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Te doy gracias en esta hora. Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, la liberación de las personas que están aquí, Señor. Liberta a todos los que están enfermos, Señor. Envía sanidad, medicina de lo alto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Envía a tus ángeles, Señor, con espada de fuego. Y quema toda brujería, toda hechería. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi mío, delante de tu presencia, Señor. Perdona, Señor, mis ofensas, mis pecados. Límpia, me lavo, me purifica, mi cuerpo, alma, espíritu. Y opera, Señor, sanando, liberando. Sana, Señor, de toda enfermedad, toda valencia. Tú llevaste, Señor Jesús, nuestras enfermedades, nuestras valencias. En la cruz del Calvario y por tus llagas somos curados y sanados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por todos los oyentes que nos están escuchando. Señor, ese oyente que está escuchando la radio, está enfermo y está creyendo que tú lo es sano. Señor, sánalo por amor a tu nombre. Y a la sanidad, Señor. A ese hombre que está, esa mujer que está escuchando la radio. A ese niño, Señor, que está enfermo. Sánalo, Señor, levántalo de su lecho de dolor. Levántalo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oro por esta persona que está con su garganta, Señor, tosiendo. Oro para el Santo, para que tú, Señor, al Santo Padre Celestial, le envíes la medicina celestial. Ten misericordia, ten piedad. Reprendo los demonios. Reprendo los espíritus inmundos. Reprendo las enfermedades. En el nombre del Señor Jesús. Salga, demonio. Salga, espíritu inmundo. Tú que has venido para hurtar, matar y destruir techo fuera. En el nombre de Jesús. Deja libre, deja libre, deja libre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios. Van saliendo, van saliendo las enfermedades, las dolencias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor. Libera, 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 Señor. Caí por tierra, espíritu maligno. Tú estás derrotado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gritando, salga, salga ahora. Quema, Jesús, quema, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya 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 aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Salga, salga la brujería, salga demonio y brujería, salga demonio y chérea, salga ahora, salga, tienes que salir Satanás, tienes que salir ahora, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, libera Señor, envía el poder Señor de lo alto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, cae por tierra espíritu maligno, cae por tierra brujería, cae por tierra sale gritando, dando voces dando voces, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya libera Señor, libera Señor toda enfermedad, toda violencia, desaparezca en el nombre de Jesús, gloria, gloria gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo los espíritus demonios salgan salgan, salgan ahora salgan ahora, salgan ahora caiga por tierra, salga ahora, caiga por tierra caiga por tierra, brujería sale gritando la brujería, sale gritando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo demonios, salgan en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo al fin santo, gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén, gloria a Dios un fuerte aplauso para el Señor Jesús, aleluya gloria a Dios Cristo vive y Cristo viene pronto, gloria al Señor aleluya todos los que están enfermos pasen adelante todos los que están enfermos, los enfermos amén, gloria al Señor si es que hay enfermos, de repente no hay muchos enfermos no hay problema gloria al Señor este enfermo pasa, gloria al Señor y cuando se vuelva a enfermar, se viene a la iglesia, no se vaya a cualquier lugar no no confíe en el hombre y acuérdense que la vida dice, sabiduría terrenal animal diabólica aleluya me voy al animal diabólico y te ponen fierros y amas a uno de la iglesia que te oren te sanaste, pero no puedes caminar porque te han puesto fierros el que tiene sabiduría terrenal gloria al Señor te han puesto fierros gloria al Señor antes, antes un médico no te ponían fierros ¿a dónde? eso últimamente, hace 10 años antes no, un médico te trataba te daba medicina pero no te ponían fierros ahora le ponían fierros acá llegan personas que le ponen tubos por aquí esos tubos de agua se sanan pero no puede hablar porque está con tubos esos tubos de agua le ponen acá le ponen esos fierros de construcción una vez llegó un paralítico con los pies así bailando con boleto cayó por tierra se levantó sano y curado ya no le olía nada nada, nada pero no podía caminar correctamente porque tenía fierros desde los talones hasta acá y unos fierros cruzados y eso le impedían que camine correctamente pastor, yo puedo subir la escalera todo ya pero estos fierros que tengo no me dejan caminar caminaba ya todo caminaba para allá, para acá cuando vino estaba con los pies así bailando lógico, estaba mal cayó por tierra se levantó dejó la muleta y comienza a caminar pero no caminaba correctamente por los fierros que le iban a vestir ¿qué fierros eran? fierros de construcción aleluya imagínense sabiduría terenada diabólica gloria al Señor y son sabios según ellos aleluya comenzando del organismo de salud igualitos son aleluya que a mí ven gloria al Señor vamos a a orar levanta su mano no tenga miedo ya si a tus ojos pida al Señor sáname estoy enfermo estoy enferma digale ya sáname Señor yo sé que Tú me puedes sanar aumenta mi fe pida a que le dé fe también porque a veces por falta de fe no recibimos aleluya las cosas de Dios son por fe usted está enfermo pero usted en su pensamiento es que después que le oran queda sano y curado eso va a acontecer pero usted va a pedir Señor yo sé que Tú me vas a sanar aleluya que me ven oremos comienza a decir gloria 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 a Dios 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 aleluya 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 gracias te damos Señor gracias Señor por las almas que has traído a tu casa oración a muchos Señor hemos invitado porque están enfermos y han venido Señor y están aquí para recibir Señor milagro Tuyo sándalo Señor libértalo Señor de toda cosa de mal libera al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a los que tienen tumores Señor desaparezca el tumor la hernia desaparezca en el nombre de Jesús desaparezca la hernia gloria a Dios desaparezca el cáncer desaparezca toda enfermedad dolencia desaparezca la diabetes en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo demonios van saliendo los espíritus inmundos van saliendo van saliendo en el nombre de Jesús que hay por ti y salga, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor Jesús libera Señor, gloria a Dios caiga por ti y salga sale ese cuerpo, sale entando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo los espíritus, salga ahora salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, salga toda enfermedad, salga todo espíritu inmundo, salga en el nombre de Jesús, sana Señor, aumenta la fe, sana Señor, sana mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, sana los niños Señor, sana los niños, sana los paralíticos Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, levanta Señor los que no pueden caminar, levántalo señor levanta los cibas caminar a los cocos hasta mirar los que está enfermos gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya liberación libera salga gritando gritando salga demonios sale ese cuerpo sal ahora libera libera liberación 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya van saliendo van saliendo de moda van saliendo el serpiente segundo van saliendo hay allá y dice el diablo ya escucha hoy viernes 24 de enero y eres tú y no y ahora estás enfermo tu diablo el dolor de cerebro y ahora las cosechando lo que sembraste a quemando cosechando me estoy quemando y eso sembraste diablo el cerebro está sin cara eso ha sembrado pues diablo que eso sembraste ay 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 quema jesús quémalo jesús al demonio sal ahora oyente se está escuchando el diablo está diciendo aquí en la iglesia péndaco está la cosecha hoy día miércoles que se está quemando yo le he puesto el dolor de cerebro es así gloria 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 todos orando todos orando estamos en guerra contra las mujeres estamos en guerra lucha lucha el día en favor de la hora de dios gloria 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 glorios acá somos siervo de dios siervo resurrecido así gritando bien temblor que te duele el dolor de cerebro escucha escucha vientes otra mujer por aquel día los esperaban gritando de bono gritando una niña oyentes algún familiar de estadía no hoy es una niña de aproximadamente unos 10 años el diablo se ha manifestado en su cuerpo y la he hecho gritar terriblemente sal de bono y hay que salir de bono de su familia el diablo y está diciendo en esta niña que se quema quien eres tú qué terrible el diablo el diablo está hablando por la boca de la niña sal de bono gloria a dios gloria a dios va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo gloria a dios gloria a dios liberación liberación que hay por tira que hay por tira sal ahora y hemos de usar salga la brujería sal demonios guerra contra las brujerías contra decididas esta mujer está botando saliva porque le han dado brujería en comida está arrojando dientes gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo los demonios van saliendo los espíritus en mundo salgan 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 quema jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios liberación si a tus ojos no lo de dios gloria a dios gloria dios bendiga gloria sonra dios sign off de media señor jesús liberta beso qué mano de año sal el pito marino salga ahora salga sól demonios salta mujer salga gritando está rota osadas está derrotado salga de ese cuerpo salga ahora libera libera liberación jesús liberación que hay por tierra calle por ti salga de modo gloria a dios gloria a dios gloria a dios salga la enfermedad la violencia salga el demonio de brujería de chilea salga en el nombre de sus salga ahora cae por tierra liberación 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 libera libera liberación salga demonio está derrotado santa la salga que malo jesús que mal ahora manda fuegos de gloria a dios consume lo señor consume lo ahora consume lo señor gloria a dios gloria de olor a dios aleluya de la vida de luya aleluya de luya hasta los infiernos demonios salga ese cuerpo basta los infiernos salga ahora salga ahora salga ahora quema jesús quema jesús quema jesús quema ahora quema ahora salga que hay por ti de salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 libera 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 al señor jesús libera al señor santa toda enfermedad la violencia salga que hay por tierra y salga que es más jesús sal demonio sal demonio sal que en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo demonios salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios sal gritando satanás sale gritando salta mujer gloria a dios gloria a dios aleluya 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 libera liberación liberación banda fue goceo todos ahora todos ahora no pase no pase gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 libera 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 liberación oye desde el diablo se ha manifestado en una persona acá en una señora que la está sacudiendo tiene que salir demonio techo fuera en el nombre de jesús salga ahora cae por tierra cae por tierra va por tierra gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 van saliendo van saliendo van saliendo расс empresas no salga en el nombre de jesús amén y alegre gloria a dios aleluya el diablo seguir intentando ya cae por tierra pero está gritando parece que viene primera vez la persona vamos ahora pues se levanten cuando están viendo la gran liberación aquí le dice a pentecostal la cosecha digan amén seo jesús vamos ahora todavía en que más seo jesús qué malo al demonio sales piste 1 salga en el nombre de jesús salga la brujería salga de chilea salga en el nombre de jesús amé y amé aplauso para el señor jesús aleluya gloria el señor libre libre me hizo el señor para lavarle para adorarle libre me hizo el señor vamos ahora para después de oración va a buscar su bebé a ver cómo está el que se sanó quiere a su testimonio va a pasar acá y para conversar amén le va a su mano vamos a orar comienza así gloria 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 a dios 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 gracias señor míranos con piedad con misericordia y perdona se nos nuestros pecados de toda su venza limpia nos lávanos por y fiquen los cuerpos alma y espíritu y te pido se que confirme la sanidad confirme la bendición bendice señor bendice señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios confirme la sanidad confirme la diversión en el nombre de sus gracias señor amén amén y amén gloria a dios a ver busque ahora la enfermedad busque si ya se sanó que era su testimonio puede pasarse los demás pueden seguir pasar a sentarse gloria al señor aleluya yo quiero más y más de cristo el que se sanó si alguien está viendo su sala pues están los hermanos para que le oran y los paralíticos levántese a caminar levántate y camina ahora a ver unos dos paralíticos levántese a correr por ahí gloria al señor aleluya a ver afirma tus pies levántate cuál es su nombre erica erica ya les ios haría que le les apetear gosecho el día miércoles 24 de enero de los 24 ya se dan ya el lunes viene con una hemorragia de sangre el lunes viene con una hemorragia de sangre y ya me paro y ahí me quedé con el dolor de cabeza ahorita ya no me duele usted ha venido anteriormente con hemorragia de sangre y se sanó con las oraciones en iglesia aprende a constar a cosecha y tenía dolor de cabeza y así ha venido hoy día miércoles y ahorita cómo está ya estoy sana ya quien le sanó de la hemorragia y de dolor de cabeza Cristo Jesús Cristo Jesús aplauso por el señor Jesús da gloria a Dios aleluya este es el Cristo que yo predico que sana a los enfermos reprende a los demonios amén aleluya usted no ve aquí ningún estuata está Jesucristo en espíritu y en verdad ya usted cree que una estatua sana a los enfermos no la estatua te engaña que me vean la estatua no hace nada se cayó y se rompió y se hizo pedazos pero Jesús es el que murió y resucitó por nuestras enfermedades vamos a ver cuál es su nombre Manuela Rodríguez Custodio he venido con mis dolencias de mis manos mis brazos, mis piernas pero sí, ahorita ahorita ya me he descansado ya ya no hay dolencias en sus brazos ni en sus pies ¿quiénes o no? Señor Jesucristo la iglesia de la cosecha pentecostal la cosecha ¿y dónde viene? de Chosica del Norte gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús mujer adolorida de sus manos de sus pies ahora está sana y curada con las oraciones gratuitamente en la iglesia pentecostal la cosecha la oración de Señor otra persona, su nombre Taurofila Walter Taurofila Walter cuente el milagro que acaba de seguir aquí en la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 24 de enero de 2024 de qué sanó de las rodillas las rodillas no he podido caminar y hace dos días que me he robado alcohólico también pero yo me levanté sana y curada ya señor jesucristo en la pentecostal la cosecha ¿dónde viene? de aquí de la victoria damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús otra persona oyente milagro sanidades en la campaña guerra contra todas las brujerías hechicería, macumería y enfermedades sin curar su nombre María, Dios le bendiga pastor tengo un testimonio que dar porque yo hice voto con Dios para que le diera un hijo mi hermana que no podía tener hijo y Dios le concedió un hijo su hermana tiene su esposo y no tenía descendencia y usted oró con un voto para que Dios le conceda un hijo y ahora ya está esperando bebé su familiar ya nació el bebé ya nació milagro de Dios ¿dónde viene? de Lambayeque ¿está contento? sí aplauso para el señor Jesús aleluya milagro de Dios su familiar en estéril no podía tener hijo oró a Dios con un voto y ahora el niño ya nació ya ahora señor acérquese un poquito ¿cuál es su nombre? Lucila y ahora si yo salía aquí en la iglesia apenas estar con secho el día miércoles 24 de enero de 2024 ¿ya sanó? ya he venido con dolor de estómago y he tenido tres días de dolor de barriga y mis pies es que me dolía ahorita ya no me duele nada dolor de estómago dolor de barriga tres días con dolor también sus piernas y ahorita después de las oraciones aquí en la iglesia pentecostal a cosecha ¿cómo está? ya no tengo dolor pastor ¿quién llevó sus enfermedades? Cristo Jesús Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por su llaga somos curados y sanamos damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús milagro de sanidad y liberación a través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha ahora señores oyentes el viernes va a ser día de ayudo también le invitamos este día viernes a partir de las 7 aquí en Chosica del Norte o a cualquiera de las iglesias pentecostal a cosecha donde usted nos esté escuchando porque iglesias pentecostal a cosecha hay en diferentes partes de la patria peruana ¿ya? gloria al señor usted busque a Dios en la iglesia pentecostal a cosecha lea la Biblia ¿ya? viernes campaña en ayuno domingo también domingo también campaña en ayuno a partir de las 7 de la mañana les invito todos a buscar a Dios porque estamos en tiempos finales tiempos donde tenemos que estar como las 5 vírgenes prudentes gloria al señor conversamos con otra persona ¿usted sabe obedecer? pero ese otro ya tomó testimonio hasta allá para allá aquel que manda es el pastor y Dios yo no le tomo testimonio porque siempre le tomo testimonio y siempre viene el diablo gritando en su boca entonces ya yo no voy a hablar con usted llévele para allá su nombre Consuelo cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pentecostal a cosecha hoy día miércoles 24 de enero ¿de qué sanó? y yo he venido al pastor con un dolor de cabeza y todo mi cuerpo y acá estoy todito un peso me sentía así rara como mi cuerpo todo era pesado no aguantaba casi parada y ahora después de la oración me siento aliviada ya no hay dolor de cabeza ni tampoco el peso con la oración y posición de manos como dice la Biblia después de la oración ya no hay dolores no, ya no me siento nada sí, estoy toda aliviada mi cuerpo está cuenta que la Biblia se cumple cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán el Señor dice sobre los espéramos pondrán sus manos eso es lo que hacemos y eso es lo que acontece porque la Biblia no pasa cualquier libro cualquier periódico es letra muerta pero la palabra Dios es viva y es una espada de dos filos ¿de dónde viene? de acá de la ciudad gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús oye, muchísima gente está pasando su nombre bendiga pastor Elena cuente el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia Pérez de Gustavo Cosecho hoy día miércoles 24 de enero de 2024 ¿de qué sanó? yo quería dar un testimonio de mi nieta que estaba muy mal con ausia y diarrea y le daban el alimento y no lo detenían nada todo lo botaban estaba enferma y el domingo hice un ayuno le dije señor voy a hacer un ayuno hoy día domingo y si tú lo sanas señor yo voy a dar mi testimonio en tu iglesia Pérez de Gustavo Cosecho prometió dar testimonio si Dios le sanaba y Dios escuchó su oración y ya está sana está sana y curada ya agradecida de Dios y dando su testimonio para que la gente también que está igual confíe en Dios igual que a usted le va a responder a los demás también le va a responder porque Dios no hace acepción de personas amén ¿de dónde viene? cada chico gracias por su testimonio para la gloria y la oración y la sanidad y la liberación a través de las oraciones de la iglesia pentecostal a Coseca este día viernes oyentes todos a Chocica del Norte para ir morando a partir de las 7 de la mañana este día viernes gloria al Señor estará un pastor predicando aquí en este lugar la palabra de Dios y orando por todos los enfermos yo este viernes no voy a estar aquí voy a estar por allá pero aquí hay un nombre de Dios surgido con el Espíritu Santo que igualito los milagros van a acontecer porque los milagros los hace Dios ya la oración su nombre Rosa María se queda en Santa Esteban cuente el milagros que acaba recibida que le de esa pena de otra cosecha hoy día miércoles 24 de enero de que esa no he estado con un dolor que me he comido pescado y tenía un hueso ahora con la garganta así he tenido así como tumorcitos a la garganta así de pescado y me quedaba heridas adentro como un tumor ¿cuántos días ha estado así? ya tengo más de un medio hoy para dos meses más de un medio más de un mes usted sabe que de que comió pescado se le atracó algo por ahí de ahí está mal de su garganta y hoy día viene a la iglesia para cortar la cosecha hemos orado por usted con imposición de manos como está ahorita ya estoy mal ya Dios me ha sanado ya no he tenido dolores ya no ya me he descansado ya damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús aleluya vamos a conversar con un hermano ¿cuál es su nombre? Dios lo bendiga el servo José Hernández cuente el milagro que acaba recibida aquí en la iglesia Pendeotar cosecha hoy día miércoles 24 de enero ¿de qué salón? tengo condolencias del cuerpo gracias a Dios estoy bien tengo tengo dos testimonios también de mis hijos del distrito de Laguna Mocupe ¿qué pasa con sí? mi hijo el mayor estuvo con problemas en la justicia hice un voto de 100 soles porque le iba a condenar por 9 años y gracias a Dios quedó en libertad y era inocente y lo querían condenar y usted sabiendo que era inocente oró a Dios hizo un voto para que utilice a las autoridades que él ha puesto y él las utilizó porque la autoridad es puesta de parte de Dios y cuando Dios quiere librar al justo él lo libra así sea la autoridad la más injusta porque ante Dios nadie puede resistirse y ya está libre ese hijo gloria a Dios aplauso por ese Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y le voy a enseñar su nombre vino con dolor de cabeza y dolor de su espalda así cuánto tiempo enferma desde ayer estaba así que no podía sentar ni parar pero ahorita no podía sentarse ni pararse mucho dolor dolor de estómago y quedó con dolor de cabeza y con espalda que no podía ni pararse si si es mi suegra estaba preocupada que hicieron si venimos y hicieron oraciones ahorita dice que ya está sano si si está contenta contenta de donde viene en Gawashi gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de su Jesús de acuerdo que es el señor no podía pararse ni sentarse porque le dolía le dolió la espalda toda la cabeza ahorita sana y curada para la gloria de Dios su nombre Alberto Cajuzón cuente el milagro que acaba recibiendo aquí la iglesia de Gautara cosecha hoy día miércoles 24 de enero de que sanó ya hoy día tengo 7 días que caí con fiebre infección una fiebre de 39 grados y caí quebrado de la cintura todos los pies que no podía ya tenías un accidente no nada caí solamente con la fiebre y me quebré de los pies para abajo que no podía caminar de la nada que no podía caminar me dolían bastante hace que tiempo hace 7 días y ahorita como está ahorita ya estoy bueno y sano ya no duelen sus pies ya puede caminar camina para allá camina normal aplauso para el señor Jesús se está caminando y antes este hombre que no podía caminar ven para acá que no podía caminar ahora está sano y curado ahora el señor así no podía caminar no, no podía caminar y me cansaba y fue a caminar y ahorita está como nuevo ahí se cumple lo que el señor Jesucristo dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar así hasta usted trabajado cargado que no podía caminar ahorita ya está caminando porque Jesús cumplió su palabra y te ha hecho descansar Jesús está aquí no lo vemos pero por la fe sabemos que él está aquí así como el enemigo tampoco lo vemos pues le hemos echado fuera y salió gritando has escuchado al diablo no si porque él está el diablo también estaba aquí ahorita ya no está aquí a ver se dan cuenta como el diablo estaba acá o no estaba acá acá estaba pues salía gritando no es que acá le hablamos tontería no acá está Dios y acá está el otro también pero mayor es Dios que el otro así es así pues yo no tengo miedo al diablo que le voy a tener miedo pues si estoy con Dios si estoy sin Dios mejor me quedo tranquilo no peleo ya si estoy sin Dios no peleo porque hace que el diablo es el diablo tiene su ejército y el diablo es un Dios y al diablo para vencerlo solamente con Dios sin Dios nada somos en el mundo dice la alabanza que vive Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la vencer su nombre vengo de toco soy Ángel Yunco Ramos soy Ángel Yunco Ramos ya recibió esa idea que le desapende de los tragos hecho día miércoles 24 de enero ya este sabe que este venía con los días que no me dejaba andar y ahorita ya puede andar mi brazo todo me quitaba el dolor su día le dolía y no le dejaba andar normal y su obra también le voy bueno y sano si bueno y sano Cristo Señor Jesucristo damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús milagros santidad Dios le bendiga en la iglesia pentecostal a cosecha ahora el Señor su nombre José Miguel la Padre del Señor Jesús pastor cuente milagros que acaba la iglesia pentecostal a cosecha hoy día miércoles 24 de enero de que sanó pastor hace un mes me salió un bulto acá en el hombro y me fue creciendo poco a poco un tumor al tamaño de un limón y yo dije Señor ten misericordia voy a hacer un voto voy a hacer un voto y hay unos pero el Señor no me contestaba que el tumor desaparezca me estaba faltando la fe pero yo seguía orando entonces dije Señor voy a dar mi testimonio y si tú cuando tú me sanas completamente porque me daba unas punzadas que no me dejaba trabajar no solamente el bulto del tamaño de un limón en su hombro sino que también le daba punzadas y eso es preocupante si o no hasta me dolía el corazón entonces dije Señor voy a dar mi testimonio si tú me sanas y al día de hoy gracias a Dios que no me duele absolutamente nada ¿quién lo sanó? el Señor Jesucristo vente a costar la cosecha aplauso para el Señor Jesús oyentes este hombre tenía un tumor en su hombro del tamaño de un limón le molestaba le dolía le daba punzadas ahora queda sano y curado ah pero tuvo que pelear porque él no vino así y se sanó él estaba orando ya estaba orando nada estaba orando nada y cuando dijo voy a dar mi testimonio Señor ha venido y ahora el tumor del tamaño de un limón en el hombro ahí se nota ya no hay las punzadas ya no hay ¿quién lo libertó? Jesucristo si elijo libertad seréis verdaderamente libres gloria a Jesús su nombre Luis cuente a mi lado que cabra se ve aquí en la iglesia apente cómo está la cosecha hoy día hoy día estamos miércoles 24 de enero te quesas no siervo de Dios el domingo estuve cargando mi pasto y me llegó una punzada temprano que me había dado un hachazo en mi espalda y me se pasó aquí al lado de mi vesícula así estaba hasta me vine a la iglesia el día domingo el día lunes también me he venido y hoy día ya puedo caminar ya está sano y curado el diablo lo atacó y vino a Jesucristo le dijo Señor ayúdame y lo ayudó y ahora está sano y curado gloria de Cacaleta San José gracias a ver cuente el otro testimonio tiene como 20 días que tuve en la chacra trabajando con mi motobomba y siempre dejo mis mangueras ahí guardadas y voy a bombear al otro a bombear walter no le encuentro las mangueras y me arrodillé pedí a Dios que me devolvieran esa manguera al que se le había llevado y ayer ha matado sacando los camotes y lo hemos encontrado por otro sitio que lo han llegado a dejar si la encontraron porque usted oró y dije Señor que me devuelva la motobomba y usted confió esperó y ya la encontró ya si ya le encontró damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús mil la rosada y liberación a través de las oraciones de la iglesia pentecostal a cosecha gloria al Señor todo esto y mucho más acontece oyente con las oraciones la predicación de la palabra de Dios en la iglesia pentecostal a cosecha porque la palabra de Dios se cumple cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán usted que se sanó haga lo que la vida dice ve y no peques más para que no te vengan cosas peores el pecado es el que trae la enfermedad no es otra cosa pues usted escucha una cuya de radio que dice habla del coronavirus y habla del pecado vienen acá las personas que están con coronavirus se sanan y la gente sigue muriéndose ¿por qué? porque la gente sigue pecando la gente sigue pecando y no te va a sanar la ampolla no no te sanan las ampollas las ampollas son negocios de los de los ¿cómo se llama? de los que hacen negocios eso lo trae el Estado el Estado no lo trae porque es buena gente porque ellos hacen sus negociados así de simple hacen sus negociados eso lo deben traer empresas particulares pero no lo dejan ellos pueden traer mejor medicina pero no los dejan no les permiten en estos tiempos estamos viviendo que me vean parece que hay libertad pero no hay libertad muchos empresarios tienen que traer medicinas que el Estado no puede traer pero el Estado va acaparado todo ahí está el problema aleluya y esas vacunas las compran por decirle a un sol acá la venía a 50 soles al Estado que son los mismos del Estado los suben y hay gente que se vacune que se vacune que se vacune para seguir haciendo su negocio así de sencillo ese negocio debe de hacer los particulares y debe de vacunarse el que quiere vacunarse no estar todos los días vacúnate vacúnate y porque no te vacunas tú del pecado vacúnate tú del pecado no seas como el burro como el caballo que me vean aleluya la vacuna no te no te sana lo que te sana es Jesucristo cuando vienes a Él te perdona y te sana y te da vida eterna la vacuna no te da vida eterna o si al contrario algunos vienen acá que se han vacunado ay pastor me duele mi brazo me he puesto vacuna y me duele mi brazo ya su nombre vamos ahora a presentar oyente la ley queremos agradecer por su citadilla sigan escuchando hasta las dos de la tarde luego viene una hora musical para todos los amigos católicos y todo el que quiere escuchar porque escuchar música no es pecado ya que por ahí algunos dicen que escuchar música es pecado no la vila no dice que escuchar música es pecado ya o si usted sabe que la vila dice me pasa la voz pero no voy a dejar de poner música en las emisoras porque Dios ha dicho que pongan esas esa clase de música para traer al católico porque el católico escucha esa música pues está enfermo y se viene para acá y conoce a Jesucristo y conoce la vida eterna ¿quién vive? por eso la palabra yo dice que el que anda almas es sabio entonces el programa es para que el católico esté ahí distrayéndose con su música y después viene el programa y habla de milagros uy yo estoy enfermo ¿a dónde es eso? anota la edición sigue buscando su música porque no le gusta el evangelio o a ella pero ya anotó y se viene y se sana ¿quién vive? y se salva también ya no es que se sana nomás se salva también porque invoca el nombre de Dios ¿qué dice? ¿será salvo o no? claro que es salvo ¿quién vive? es lo que todos los que predican deben de ser eso pero no te habla la palabra de Dios tal como es hay que hablar la palabra de Dios tal como es por eso uno tiene que leerla meditarla usted encuentra yo estoy haciendo eso si no lo está haciendo hágalo y lo va a hacer ¿me entienden? lo va a hacer entonces ahí el Señor va a comenzar a acercarse más a usted a acercarse más a acercarse más y usted está caminando así para arriba para arriba para arriba para arriba hasta que vea Jesús arriba ¿quién vive? voy a presentar a un niño ya vamos a presentar a Leana Antonera Custodio Yontó a ver pase pase a la señora ya hubieras pasado acá ya pues ya hubieras pasado acá ya cuando el pastor termina de de tomate y se voy a presentar y usted pase para acá nadie le va a decir nada porque te va a presentar al niño ya y le vuelvo a repetir la persona debe saber qué cosa es lo que sí puede hacer y qué cosa es lo que no puede hacer hay cosas que no puede hacer y hay cosas que sí se puede hacer por ejemplo yo sé que el pastor ya va a terminar y yo voy a presentar a mi niño a mi niña y ya me acerco acá el pastor no te va a decir porque ya el pastor sabe que va a presentar a su niño ¿quién vive? ya aquí no se bautizan niños porque en la Biblia no hay bautizos niños Jesús se bautizó cuando tenía 30 años mayor de edad aquí se bautizan a partir de los 18 años que es mayor de edad ni faltando un día para 18 años porque yo no lo permito es igual pues su DNI a partir de los 18 años a las 12 de la noche se le activa y usted puede hacer movimientos con su DNI ah de los 18 años no puede hacer nada así faltó un minuto a las 00 horas se le activa cuando usted cumple 18 años hombre y mujer así también es el bautizo falta un día para que cumpla 18 años no se le puede bautizar se bautiza en otro punto de vida pero no faltando un día porque el Señor ha dicho de 18 años de 18 años de 18 años Dios es orden ya Dios no es orden entonces el Señor Jesucristo no fue bautizado cuando era niño al Señor Jesucristo cuando era niño lo trajeron José y María al templo en Jerusalén y lo presentaron al Señor así como esta madre de familia está presentando a este niño San Lucas capítulo 2 versículo 22 adelante ahí está lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice enseña a otro lo que la Biblia dice abra los ojos a la gente para eso es la Biblia se habla lo que dice la Biblia sin agregarle ni quitarle ni darle interpretación porque la palabra Dios dice así porque es la palabra de Dios el Espíritu Santo inspiró en hombres santos para que ese hombre santo escriba lo que Dios quiere que escriba así es sencillo que me vea no es que el hombre escribe por querer escribir entonces no se cumpliera pues se cumple porque es la palabra de Dios el hombre la escribió por hombre santo no cualquier hombre Salomón escribió y está en la Biblia cuando él estaba en comunión con Dios pero Salomón tiene dos libros que los escribió cuando estaba en pecado eso se llama libro apóstatas eso no lo tiene la Santa Biblia porque esa es esa es escritura de la carne cuando estaba Salomón en pecado también escribió pero eso no está acá está Proverius escribió Salomón Eclesiastelo escribió Salomón pero eso cuando estaba en comunión es igual que acá uno que cae en pecado ya no puede predicar ¿cómo predicar? ya no puede ya se cayó en pecado que se reconcilió esperó un tiempo volvió nuevamente a volverse a Dios puede volver a hacer las primeras horas que hacían pero en pecado no puede hacer porque en pecado lo hace carnalmente y carnalmente los demonios no van a gritar las enfermedades no van a salir tiene que tener el Espíritu Santo de Dios entonces el demonio sale gritando las enfermas se sanan ese se llama los frutos por los frutos se conoce el árbol que me ven ojalá no se olvide lo que le hablo pues sale de la puerta y se olvidó todo vamos a orar el Espíritu que nos ayude a orar con usted niña niño o niña aliana no Antonieta Custodio vamos a orar comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mire esta niña y bendícela Señor bendice esta niña Señor Custodio ten misericordia ten piedad aleluya, aleluya, aleluya derrama tu bendición Señor bendice Señor gloria a Dios gloria a Dios santifica Señor ahora por su madre de familia también por esta madre de familia que ha traído su hija a presentarlo porque está creyendo en tu palabra Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo vengan aplauso para el Señor Jesús aleluya ya listo vamos levanti agua ropa pedes vestidos nos despedimos a la una va a comenzar el culto si quiere venir o quiere quedar se queda de la una hasta las cuatro por ahí termina quiere irse a Juanfani a las dos va a comenzar en Juanfani otra campaña ahí se llena la tarde ya Juanfani se llena ahorita debe estar llena la tarde también invitamos para acá para poder liberar a ella si no no entra la gente se va a llenar hasta afuera por eso invitamos acá para sacudir un poco de allá y como acá casi no tenemos cultos así en la tarde no hay mucha gente esa gente se va para allá así es así y Juanfani a partir de las dos se llena hasta las cuatro la tarde está llena y vilaros y sanidad igualito que acá porque es la misma iglesia es el mismo Dios que está con nosotros y son los mismos discípulos del Señor Jesucristo porque el Señor va a nacer discípulos y un discípulo hace lo que su maestro le enseña que es nuestro maestro Jesucristo Él es el que nos enseña y ahora vamos a hacer la oración levanta y ahora comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios glorioso Dios y Padre Celestial gracias te damos en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios derraba tu bendición Señor bendice Señor los que atraigan tu casa oración bendice esas aguas las prende vestir gloria a Dios gloria a Dios bendice santifica Señor las aguas plantifica las prende vestir esas fotos Señor salve esas almas Señor bendice su salida su negocio su chacra bendice Señor guárdalos en el camino de accidente de pedido robo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y síganos traiendo Señor gloria a Dios